Entre los cuales estaba su madre, María Magdalena, y la esposa de Cleófas, las tres mujeres que estaban entre la multitud. ¿Quién no ama a su madre? Aleluya. Jesús amaba a su madre. Jesús cuidó de su madre. Toda su juventud. Hasta que llegó a los 30 años. Porque a los 30 años comienza su ministerio. Pero esos años que usted vea y que no encuentra, el padre estuvo sometido a sus padres. Y una de las cosas que hacía era el cuido de ellos. Pero José había muerto ya. María era viuda. La viuda no la pasaba muy bien entonces. María quedaría en gloria al Señor desamparada. Y Jesús no quería que su madre quedase desamparada. Por lo tanto, extienda su vista. Y le dice, Aleluya, al discípulo amado. Y también a su madre. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Son, behold your mother. ¿Por qué a Juan? ¿Por qué a Juan? Me imagino que todavía era soltero. I imagine he was still sick. No hay historia de que Juan se casase. No hay historia de que Juan se casase. No hay historia de que Juan se casó. Pero quizás se quedó un anunco toda su vida. Hay personas que nacen para ser anuncos, olvídese. No se casan nunca. Si usted nació para ser anunco, amén. Dele gracias al Señor. Pero si no nació para ser anunco, no espere que el tren le deje. Aleluya, porque Dios desea que ver. Una esposa para cada esposo. Y un esposo para cada esposa. Bendito sea el nombre del Señor. Juan y el discípulo. Que se sentaba al lado del Maestro. Juan y el discípulo. Que se recostaba en el pecho del Maestro. Juan y el discípulo. Que escribe ahora la historia. A este muchacho. Es que el Señor le concede. El cuido de su madre. Porque él ya no estaría más. Porque él ya no estaría más. Gloria al Señor. ¿Cuánto tenía que hacerlo? John didn't have to do it. No era su mamá. Es su madre. ¿Lo haría usted? ¿Qué le dieran a cuidar a una vieja? Si usted es joven. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría? Pero sabe algo. ¿Cuál no se quejó? Obedeció al Maestro. Y fue por María. Hasta que ella murió. Eso es. Amor. Gloria al Señor. Que proviene del Padre. Y proviene del Hijo. A él sea la gloria. Y la gloria. Gloria al Señor. Porque él te ama. Seré el nombre de Cristo. Glorificado. En el nombre de Cristo. Dios te ha dado. Porque Dios es amor. ¿Cuánta palabra? Fourth word. Mateo 27.45. Mateo 27.45. Al 47. 46. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Si ha sentido usted en alguna ocasión desamparado y dejado. Abandonado por sus hijos. Abandonado por sus hijos. O por sus padres. O por sus amigos. ¿Cuánto siente uno? El dolor dentro. Y dentro. Que he vuelto muchos años atrás. Había en la farándula puertorriqueña. Un artista cantante. Llamado Felipe Rodríguez. Este hombre. Escribió una canción. De uno o sobre uno. Que había tenido muchos amigos. Who had many, many friends. Y que de repente. Cayó en una enfermedad de muerte. Y estuvo en el hospital. Semanas y semanas. Y ninguno de sus amigos. Le fue a visitar. Por último. Alguien se acondó. Y cuando llegó. Y preguntó. Le dijeron. Ya se fue. Su cama. Está vacía. Desamparado. Olvidado. Abandonado. Gloria al Señor. Pero si es triste. Estar o sentirse abandonado. Por los seres queridos. Más triste sentirse abandonado por Dios. Si ha sentido usted. En una ocasión. Abandonado por Dios. Al parecer. Los cielos se cierren. Usted ora y no sucede nada. Usted llora y no sucede nada. Usted ayuna y no sucede nada. Usted grita y no sucede nada. Y usted le dice. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y no hay respuesta. Su corazón se llena de dolor. Su corazón se llena de tristeza. ¿Por qué he abandonado Dios? Fueron las palabras que salieron. El corazón del Señor. Cuando está en la cruz. Cargando el pecado de cada uno, de cada uno, de cada uno, de cada uno de los seres. La carga era pesada. Dios es alto y no puede alegría mirar el pecado. La vista del Señor tiene que alegría mirarse al ver a su hijo cargando tanto pecado. Y cuando la vista del Padre, gloria al Señor, se mira y no mira a su hijo, el hijo se siente abandonado. Y salen de sus labios, un grito que traspasó, gloria al Señor, los hielos. Y la mano de la gente, siendo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desalmado? Why have you forsaken me? ¡Aleluya, tí, 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 tí. ¡Aleluya! 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 Volviendo a usted y a mí. ¡Aleluya! ¡Gloria al Dios! De repente sucede algo. ¡Aleluya! a usted y a mí o a mí comienza a ver como una pequeña nube de la gracia y la misericordia de Dios que va acercándose a usted comienza a escuchar una voz quizás aunque a lo mejor pero que va llegando apaciblemente a su oído y entra en su alma y en su corazón y la dice o te dice de la siguiente manera nunca te he dejado nunca te he abandonado en el momento en que creías que más lejos estaba era el que Dios te calga nunca te he dejado nunca te dejará a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre sin embargo aunque parecía abandonado más adelante even though when he was abandoned later on vamos a ver en la última palabra en la última palabra que clama como un león enfurecido aleluya con su madre con su madre por qué por qué por qué me has desamparado abandono total pero no abandono Dios todavía está allí con su hijo Dios está también con ti aleluya 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 alabamos al cordero a ese cordero que derramó la sangre que derramó toda su sangre para que usted y yo fueran libres y limpio aleluya 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 vamos a cantar un himno que encontramos en el nario 192 muy conocido muy cantado pero la letra la letra la letra tiene mucho significado y vamos a ver si tomamos podemos agarrar la nota aleluya gloria a Dios en el pecado en el pecado fue amada y su mostré el herido yo bendito y cante mi suelo en mi nombre su amor en la cruz en la cruz yo primero vi la luz vi las manchas de mi alma yo la ve fue ahí porque yo podría crecer y siempre ven con este ven una cruz y la excepción porque cuando el murió vi las manchas de amor y tu paz en el Dios yo en la cruz en la cruz yo primero vi la luz en las manchas de mi alma yo la ve fue ahí fue ahí lo vi antes y siempre de mi poder seré yo la muerte con poder que al ser ¡Gracias por ver el video! 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 y sed espiritual aleluya gloria a Dios sus labios quizás partidos por el sol por el calor una de las cosas que yo ando siempre es por un chapstick por aquí yo techo no sé si usted tiene esa costumbre como yo porque el aire caliente el aire frío puede partirle los labios y necesitas un cuento pero Jesús no tenía un chapstick pero Cristo no tenía un chapstick gloria a Dios Jesús lo que tenía es inmensa una sed de renuncio una sed de alquance una sed de salvación una sed de que usted tuviese aleluya humilde su corazón en un día y despedida de nuestro pero en mi corazón lo que hizo tarda en el corazón en mi corazón aleluya den un aplauso al pared que me en la luz ¿sabe algo? él sigue teniendo sed Él todavía tiene sed Él todavía tiene sed Luis, Él tiene sed Él tiene sed Él tiene sed Él tiene sed Él está llorando Giovanni Él tiene sed Allá está Aleluya Cristo tenía una sed tan grande De salvar a Giovanni El día Giovanni se encontró con Jesús Y se cumplió la palabra que dice Él quien no tiene sed Venga a mí y le va El que cree en mí Como dice la Escritura Ríos 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 de agua viva correrán por su piel Hablante de espíritu santo que habrá de ser Ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Yo siento Dios en mi alma Dios en mi alma Dios en mi alma y en mi ser En todos los ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Ríos de agua viva en mi ser Tengo sed Tengo sed Sede de redimir Sede de terminarlo Sede de terminarlo Sede de terminarlo Sede de terminarlo Corrió donde estaba en la cubeta Y cogió ¿qué? Una espuma Y quizás con un pedazo de palo Tratando de quizás ayudar al maestro De calmar su sed Lo pone en sus labios Pero dice la palabra Pero él no la atoró No, 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 no La sed que había en él Era una sed especial Que no, aleluya La satisfacen las obras Hay de ir a la cruz A su nombre que la vida Sexta palabra Sexta palabra Juan 19.30 Y Jesús Cuando hubo gustado el vinagre No lo tomó Sino que dio Consumado Todo Se ha terminado No hay que hacer más nada Consumir el vinagre del dolor Por tu pecado El vinagre de liberar No lo tomó Nada más había que hacer Todo se había cumplido Lo que esperaba Era otra cosa Todo estaba hecho Se aproximaba de la obra A Dios Adiós mundo Porque voy a mi padre Aunque un rayo de esperanza Llenaba su vista Y su corazón Sabiendo que lo que había hecho No había sido el pan Exclamó Consumado es Todo está hecho por ti Pecador Ahora toca a ti Aceptar O rechazar El sacrificio Aleluya Aleluya Y habiendo dicho esto Dice la Biblia Que inclinó su rostro Y dijo Padre En tus manos Me encomiendo Mi espíritu Aleluya Dice Lucas 23 46 Y Jesús Dando Una gran voz Dijo Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Y habiendo Dicho esto Entregó El espíritu Un grito De victoria Estremece La tierra Estremece Los bosques Raja o parte En dos Gloria al Señor El velo del templo Ahora los pendientes Pueden entrar Directamente A Dios Sin necesidad De un sacerdote Sin necesidad De un intercesor Sin necesidad De un sacrificio De besedros O mayos Cabrillo Porque el Caldero De Dios Que al pecado Del mundo Que no Sin En la cruz Del Para la Devisión De todos Dice la Biblia Que las tumbas De los muertos Que había Mi muerto Recientemente Se abrieron Y estos Resucitaron Y que el centurión Romano Asomorado Cayó a sus pies De rodillas Diciendo Verdaderamente Este Era El hijo De Dios Satanás Y los demonios Salieron Espartando Corriendo Por el Mientras Corriendo Venció 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 Nos venció Nos venció Nos venció Y Dios Aleluya Nos venció Y nos venció Y está vencido Y está vencido Si usted lo cree Que está vencido Que sobresegue Que está vencido Con la sangre ¡Aleluya! ¿Quién otro Podía hacer esto? ¿Quién otro Podía hacer esto? Solo Jesús Solo Jesús Solo Jesús Solo Jesús La victoria Más grande De todas Las guerras Fue ganada Aquí en la cruz Por Cristo En el cielo Por Cristo Our Lord Más grande Más grande Más grande Más grande